...musical con los más que pican. ¡Wasabi! ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes por ahí? Están gozando. Estrenando un video, ya lo puedes buscar en las redes. Cuéntame, cuéntame en las redes. Orquesta Wasabi en Facebook, en YouTube, para que vean el video. Y Wasabi Oficial en Instagram y en Twitter. No se lo pueden perder. O sea que lo que viene este año es para picar a la gente. Tenemos que la gente siempre apunta el numerito. Señora, usted que está en la casa, busque el papel y escriba por ahí. 6-28-40-39, 6-28-40-39. Venimos con él con mucho pique, mucho sabor y mucha alarma. ¡Wasabi para el mundo! ¿Qué tenemos ahora, papá? Tiene alarma porque lo que disfrutes tú y yo. ¡Vamos allá con Wasabi! ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¡Uy, tengo una alarma! Hoy en tu casa, Puerto Rico. ¡Dímelo! Hola, ¿qué tal, amor? Ajá. Sabes muy bien quién soy. Dile. No pienso que te voy a hablar. Lo que te puedo decir es que te voy a besar. Ya visteis de rey. Me convertí en lo que querías. Dinero, fama, buena apariencia. Para concluir. El hombre de tu vida. ¡Dile, fama, güey! ¡Dile, fama, güey! Oh, 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 oh. Eh, eh, pa' que lo entiendan, aja, WSB, como dices? What's up? Me ganear melodía, me ganear meteoría, me ganear melodía. Y al final va a probarse de mí, como es el primer paso de una mujer, de su placer. Ella no piensa en su corazón, que busca el amor en mi ropa No, 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 no No entiendo por qué te estoy mirando No, 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 no Será que tu mirada me está provocando Me está provocando Me está provocando ¡Cuánto digo! ¡Seguimos picando! W.S.P. ¡Wassup! ¡Oye, sintoniza lo número uno! ¡Lo número uno! ¡Juega!